Señoras y señores, fue un gusto para mí resumir estas series, ya hemos llegado al final de esta serie y tengo que admitir que me ha sorprendido bastante, así que con ustedes el capítulo final de la primera temporada de What If, llamado ¿Qué pasaría si el vigilante rompiera su juramento? Síganme y consideren la pregunta ¿Qué pasaría si...? Primero veremos el universo de la Capitana Carter, esta vez se encuentra en la época del Soldado del Invierno cuando Batroc secuestró un barco de SHIELD, Natasha trata de buscarle pareja a Peggy pero ella no está interesada y solamente quiere cumplir con la misión, la Capitana logra acabar con los hombres de Batroc pero Batroc la reta a la Capitana a una pelea de puño limpio, para la sorpresa de la Capitana el vigilante se presenta ante ella y le dice que ha sido escogida En el universo de Starlor, Ego está conquistando todo debido a que está combinando sus poderes con Peter para poder destruirlo todo, para la suerte de Peter es salvado a Pontachala e intenta detener a Ego, pero con lo que no contaba Starlor es que también será reclutado por el mismo vigilante Un universo que no llegamos a ver es la de Gamora con el traje de Thanos, ella se encuentra en Nibadalir junto a Tony destruyendo el guantelete del infinito, el vigilante aparece ante ellos y le dice que necesita a Gamora ya que ella fue escogida para salvar el multiverso En el universo de Killmonger, su mundo se está yendo al suelo ya que todos descubrieron que él mató a Tony y a T'Challa, Shuri con los demás van a detenerlo pero Eric también fue escogido por el mismo vigilante En el universo de Thor, él se encuentra peleando con varios drones de Ultron pero el vigilante trata de llamarlo para poder reclutarlo, Thor no escucha debido a que está peleando y además divaga consigo mismo así que el vigilante lo agarra para poder llevárselo Todos los reclutados son llevados a una taberna creada por el Doctor Strange y así explicarles todo lo que está pasando Thor logra quedarse con la cabeza de uno de los robots de Ultron y aquí nos damos cuenta que Eric está bastante interesado en ella, el vigilante aparece ante ellos y le dice que fueron escogidos para una misión para salvar el multiverso El vigilante se dio cuenta que para poder vencer esta amenaza se necesita un equipo, es por eso que reclutó a todos y los llama los guardianes del multiverso Thor no se cree todo lo que está pasando y piensa que es una broma de Loki así que decide irse pero aquí se da cuenta que se encuentra en medio de la nada El vigilante le dice a todos que la amenaza que se enfrentan es el mismo Ultron con todas las gemas del infinito El equipo cree que la única forma de vencerlo es separando las gemas de su cuerpo y deben buscar la manera de llegar hasta él Thor le dice que es capaz de atraerlo y todo el equipo piensa robarle la gema del alma para poder dárselo a Gamora y así destruirlo con un triturador del infinito Todos se van a un universo de poco interés para Ultron antes de hacer su plan y aquí nos damos cuenta que el Doctor Strange cada cierto tiempo pierde el control de las criaturas que absorbió Los guardianes del multiverso deciden celebrar antes de la pelea pero para su mala suerte Thor utiliza sus rayos y esto ocasiona que Ultron los llegue a encontrar Ahora deben adelantar su plan y pelear con el mismo villano Ultron llega a este universo así que el Doctor Strange aprovecha para ponerle un hechizo de protección a todos los guardianes Gamora con Killmonger se van a otro universo a esperar que roben la gema del alma mientras que los demás se encargarán de conseguir la gema Ultron logra derribar a todos los guardianes pero gracias al hechizo de protección todos salen ilesos Thor lanza su martillo y Strange utiliza su magia para poder multiplicar el Mjolgir Ultron trata de defenderse pero Star-Lord junto a la capitana se acercan para poder atacarlo Ya que gracias al poder de Strange ahora el ataque de la capitana es más poderoso Star-Lord intenta atacarlo por detrás pero para su mala suerte Ultron logra detenerlo y logra lanzarlo bastante lejos Strange y Thor siguen con sus ataques mientras que Star-Lord en su ataque logró robar la gema del alma Así que Peggy junto a T'Challa irán con Gamora para destruir la gema del alma Strange usa sus poderes para seguir deteniendo Ultron pero para su mala suerte el villano se da cuenta que le robaron la gema del alma Así que decide detener los ataques del hechicero con las gemas así que los guardianes tienen que apurarse para poder escapar Pero antes el Doctor Strange decide abrir un portal para poder atraer a los zombies del capítulo 5 Los guardianes logran escapar mientras que Ultron se enfrenta a la bruja escarlata convertida en zombie Lamentablemente la distracción no dura mucho ya que el poder de las gemas logra destruir todo el universo Todos llegan al universo donde viene Ultron así que Gamora le pide la gema del alma para poder destruirla de una vez por todas Pero para la sorpresa de todos Black Widow aparece para robarse la gema Peggy se da cuenta de quien es y ella sabe que ella es buena así que trata de convencerla de que todos están en el mismo lado Y que juntos pueden derrotar a Ultron Natasha le cree a la capitana pero lamentablemente Ultron llega e intenta llevarse la gema del alma Los héroes tratan de impedirlo mientras que el Doctor Strange aprovecha para darle el hechizo de protección a Black Widow La gema del alma queda tirada en el suelo y así inicia un combate para poder conseguir la gema del alma Lamentablemente Ultron utiliza la gema del tiempo para poder detener a todos los guardianes Y este está a punto de hacerse con la gema del alma pero para la sorpresa de todos Strange también tiene su propia gema del tiempo Esto ocasiona que Strange pueda contrarrestar los poderes de la gema del tiempo de Ultron Y así impedir que el villano consiga la gema del alma Ultron se hace gigante pero Strange libera los poderes de las criaturas mágicas para poder detenerlo Entre todos logran someterlo y encadenarla con un hechizo de Strange Mientras que Gamora utiliza su artefacto para poder destruir todas las gemas del infinito de una vez por todas Y así los guardianes logran vencer a Ultron Para la sorpresa de todos los guardianes logran escuchar la voz de Ultron Y este le dice que cada universo es único y eso también incluye las gemas del infinito Lo que significa que la máquina de Gamora fue inventada para destruir las gemas de su universo y no del universo de Ultron En otras palabras Ultron todavía sigue en su máximo poder y empieza a atacar a los guardianes del multiverso Su poder es tan grande que los guardianes son inmovilizados y poco a poco su escudo se está rompiendo Natasha junto a la capitana son derribadas pero para su sorpresa Widow se encuentra con la flecha de Kling Esta flecha tiene la memoria de Armin Sola así que la única esperanza es cargar el virus de Sola en Ultron Natasha logra disparar la flecha de Kling mientras que la capitana se acerca a Ultron para poder quitarle el casco Y así que la flecha caiga directamente en el ojo de Ultron El villano se sorprende ya que ahora dentro de él se encuentra el mismo Sola Y él es el único virus capaz de poder derrotar a Ultron Así que Sola decide acabar con el villano de una vez por todas Y así Ultron es derrotado y el multiverso es salvado Para la sorpresa de todos Killmonger logra reprogramar la cabeza de uno de los Ultron Para poder hacerse con la armadura del villano y así conseguir las gemas del infinito Los héroes tratan de detenerlo pero Eric le dice a todos que ellos se merecen mejorar su universo Un universo donde pueden tener todo lo que quieran Con lo que no contaba Eric es que Armin Sola todavía seguía en el cuerpo de Ultron Y este también quiere las gemas del infinito Así que Killmonger y Sola luchan por el poder de las gemas del infinito El Doctor Strange se da cuenta que el vigilante había previsto todo esto Y que toda su misión no era solamente ganar sino también separar las gemas del cuerpo Así que Strange con la ayuda del vigilante logran encerrar a Eric y a Sola y a las gemas del infinito Dentro de un universo de bolsillo Los guardianes del multiverso logran vencer y el vigilante le dice a todos que los llevará al mismo lugar y tiempo que fueron recogidos La capitana le pide al vigilante si la puede regresar a su tiempo Pero este le dice que el universo todavía necesita a la capitana Carter Y así ella regresa a su universo Natasha le dice al vigilante que no piensa regresar a su universo Ya que está completamente destruido y ninguno de sus compañeros sigue vivo Es por eso que no quiere volver Para la sorpresa de todos El vigilante lleva a Widow a otro universo donde se está llevando a cabo una batalla entre los Vengadores y el mismo Loki En este universo murió Natasha y el vigilante le da la oportunidad a Widow de tomar su lugar en este universo Y así Widow logra vencer a Loki y ayudar al mismo Fury Todos regresan a su universo correspondiente mientras que el vigilante continúa su labor de proteger y observar el multiverso En la escena post crédito veremos a la capitana Carter regresar a su universo Pero para la sorpresa de ella en el barco que secuestró Batroc está nada más y nada menos que el Airdre Stomper Además parece que hay alguien dentro de este Y así termina esta temporada Este fue el resumen de la primera temporada de What If Si te gustó no olvides dejar un like y un comentario Y no olvides seguirme en mis redes sociales Especialmente en Instagram para que tengas una relación más cercana conmigo Le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción Eso fue todo por el día de hoy Soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente El vigilante no les advirtió Cada universo es diferente Cada uno ligeramente único Así que las gemas el infinito Muchas gracias por quedarte hasta el final Al costado te dejo dos videos que te puedan interesar Y si te gustó lo que vistes no olvides suscribirte Y no te olvides activar la campanita para que sepas cada vez que subo video